Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo con consejos y tips si estás pensando viajar a Camboya. 1. Contrario a lo que se piensa, Camboya no es un país barato. 2. Aunque la moneda es el real camboyano, ellos utilizan dólares en todas partes y cuando pagues en dólares siempre te devolverán el cambio. Parte en dólares, parte en reals camboyanos. 3. Los billetes de dólar tienen que estar en perfectas condiciones. Nadie te aceptará, un billete rajado o en mal estado. Y eso de ponerle fiso a los billetes rajados como se hace en España, nada. Incluso ni una esquina doblada, no te los aceptan, tienen que estar prácticamente nuevos. 4. Las opciones de comida son mucho menores que Tailandia. Toma precauciones con la comida callejera y si viajas de mochilero opta por restaurantes turísticos o de nivel medio. Yo estuve viajando cinco meses por el sudeste asiático y el único lugar donde me puse realmente mala fue en Camboya y estuve dos semanas muy mal. Y por supuesto, agua embotellada siempre. Un tip que he aprendido en mis viajes es que si tienes mucho miedo o eres muy delicado, come mejor siempre vegetariano. ¿Por qué? Bien, porque siempre hay más posibilidades de que te pongas malo por haber comido una carne en mal estado, que necesita estar en el frigorífico y en ciertas condiciones, que por unas verduras en mal estado que al final siempre aguantan mucho mejor el calor. 5. Camboya es un país muy seguro y los camboyanos son gente muy hospitalaria. 6. Es muy fácil encontrar productos de importación. Eso sí, los productos al ser importados tienen el precio un poco elevado en comparación con los productos locales. Y además, los productos del baño son un poco caros, así que nunca está de más si quieres incluir en tu maleta un bote de gel o shampoo o unas pastillas de jabón. 7. Camboya es un país que tiene muchísimas minas enterradas todavía. Jamás te aventures por caminos no señalizados, porque hay riesgo de que te encuentres con una mina en cualquier sitio. 8. Debido a la ocupación francesa, en Camboya es muy fácil encontrar pan y baguettes, además de bocadillos, en cualquier sitio. 9. En Phnom Penh es completamente imposible alquilar una moto. Tendrás que moverte con la app Grab, que es como el equivalente a Uber, pero de tuk tukes. Y funciona muy bien en todo el país. Grab es súper barato y los trayectos por la ciudad de una punta a otra no te costarán más de 1 o 2 dólares. 10. La conducción es muy lenta y sin señalización. 11. Puedes encontrar cócteles prácticamente en cualquier sitio. Sobre todo en la zona de Siam Rep son súper ricos y súper baratos. Siempre rondan los 2-3 dólares. 12. En las agencias siempre son más baratos los billetes de autobús, más incluso que en la web 12GoAsia. 13. Tienes que probar el café camboyano. ¡Es delicioso! Y aquí terminan los tips útiles para viajar a Camboya. Espero que te sirva de ayuda. ¡Chao!